Hola amigos, quiero presentarme, mi nombre es Rubén Álvarez, estoy en compañía de mi hija Jessica Álvarez. Quiero contarles que mi hermosa princesa de 15 años ha sido recientemente diagnosticada con insuficiencia renal crónica. Es una enfermedad que lamentablemente no quisiéramos que a nadie le tocara, sin embargo nos ha tocado a nosotros. Estamos firmes combatiendo, haciendo lo posible por tener una esperanza de vida y eso quiero contarles el día de hoy. Quiero tener una esperanza de vida para mi hija. Mi hija necesita un trasplante de riñón, el cual lamentablemente es costoso, estamos hablando de 240 mil quetzales que eventualmente es un poco difícil llegar y conseguir. Sin embargo, el agravante en nuestro caso es que este problema de la insuficiencia renal crónica viene en un medio transgénico. Lo padece la mayoría de mi familia. A raíz de eso yo no puedo ser candidato a donante del riñón de mi hija, dado que también tengo ya un par de cirugías encima al respecto. Y justamente quiero pedirles y decirles, necesitamos su ayuda, estamos consumiendo medicamentos mensualmente, también los medicamentos que eventualmente implicarían postoperatorios al trasplante. Y en este caso decirles, contarles que donar es donar vida, es darle esperanza de vida a alguien más. No hablemos solamente del trasplante de riñón que necesita mi hija, sino de más órganos. Nosotros podemos ser dadores, post vida nuestra, cuando nosotros podamos donar nuestros órganos. Podemos ser dadores, extendedores de vida. Y hoy les invito a que puedan ser candidatos a donantes de órganos. ¿Cuántos años tiene su hija y de qué manera pueden contactarse con su persona para alguien que quiera apoyarlos? Mi hija tiene 15 años. Pueden contactarme en mi número personal, 4394-7331, en donde puedo contarles un poquito más a detalle la historia de mi hija. zelfo. Zadolo. ¡Gracias!